Hola, mi nombre es Daniel Rosso y hoy la buena energía de Sens llegó hasta el municipio de Sardinata que se encuentra a 78 kilómetros de Cúcuta. Conozcamos lo que tiene por ofrecernos. Nos encontramos con el profesor José Silva, él nos va a contar acerca del turismo aquí en Sardinata. Bueno, profe, cuéntenos un poco más. Primero que todo, darles la bienvenida a este bello municipio de Sardinata. Y con respecto a lo que refiere al turismo, pues nuestra primera carta de presentación es el parque, el parque principal. Que es donde llegan todas nuestras visitas. También tenemos el templo, el templo barroquial que es orgullo de la Sardinata. Otro que es muy llamativo que es Las Pailitas. Es un lugar que queda como a unos dos kilómetros acá del pueblo. Es muy visitado tanto por los turistas como por los que viven acá en el pueblo. Porque presenta una serie de pailas con profundidades bastante considerables y que llaman la atención. Pero, sobre todo, más que los lugares, yo valoro mucho y admiro mucho la forma del Sardinatense. Es muy amable, es muy alegre, es muy cordial. Y Sardinata también es tradicional en su cultura. Ahí encontramos la estatua de Antonio Rodríguez, que es su fundador. Y también una mata de café, que es representativa de toda esta región de Norte de Santander. Y otro de los motivos que nos trajo a este bonito municipio es precisamente entregar un regalo a la fiel oyente de Alocens. Así que acompáñenme a buscarla. Buenas, hágame un favor, Luisa. Hola, Ariel, ¿qué tal? Hola, Luisa, ¿cómo está? Gusto en conocerla. Luisa, venimos precisamente a entregarle ese obsequio que se ganó en Alocens. Sí, el premio de la grabadora. Sí, señora, la grabadora. Bueno, ya saben, en Sardinata están conectados con Alocens. Bueno, Luisa, felicitaciones, que la disfruten. Sí, más gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Hola, Yamilet, ¿cómo está? Hola, bien, ¿cómo está? Bien, gustó en verla en Sardinata. Bueno, Yamilet, gustó en verla. Chao, que esté bien. Chao. Hasta luego. Luego de 20 minutos de tomar la carretera que conduce desde Sardinata hasta Lourdes, llegamos aquí a este bonito paraje que llaman Pailitas. Por supuesto, vamos a conocerlo y a disfrutar de esta panorámica. Finalizamos la ruta, vamos a seguir conociendo este bonito municipio y, por supuesto, les recordamos a todos ustedes dejar acá sus comentarios para seguir conociendo estos bonitos lugares que tiene nuestra región. Hasta la próxima. Gracias. Chao. 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 Chao.